Me enteré hoy cuando vine. ¿Qué le parece? Es que estamos en la Argentina, tenemos que pagar. ¿Cree que es muy caro? No. Me parece una barbaridad porque de 1.200 el aumento es un 20%, es una barbaridad. ¿Está evaluando pasarse al telepase para pagar un poco menos? No lo sé, no viajo tanto, no transito tanto por esta ruta, yo creo que no se justifica. ¿Es acorde la tarifa con el servicio, con el estado de las rutas? El estado de las rutas es bueno, acá no me puedo quejar. Hay otras rutas que son rutas, no autopistas ni autovías, ¿no es cierto? Donde el peaje a lo mejor tiene este mismo valor y la ruta es un desastre, eso sí. Sí, me enteré en el peaje anterior. ¿Qué te parece esta suba? No, no tengo opinión formada. ¿Es acorde con el estado de las rutas? Yo la verdad que todo lo que es circunvalación lo veo en muy buen estado, sí. ¿Estás pensando pasarte al telepase? No, porque no soy un usuario frecuente, exacto. Ayer ya pagué 1.500. ¿Qué le parece? Una barbaridad. Viajo de Mina Clavero a Jesús María y pago 3.000 pesos entre los dos peajes. ¿Tiene pensado pasarse al telepase? No, porque no viajo tanto, no lo necesito, pero seguramente que la gente que lo necesita, que viaja todos los días, sí. Está caro, está caro, está caro. ¿Tiene pensado pasarse al telepase? No, porque no viene al gobernador que no roben tanto, que no están robando a la gente. Encima de toda la gente que acá pasa, gente que va trabajando, viene turismo, nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!